El diputado Luis Baños tomó protesta el 5 de septiembre de 2016, fecha en la que fue instalada la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Por acuerdo del Pleno, fue nombrado presidente de la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. A partir del segundo periodo, le es encomendado el cargo de coordinador del Grupo Legislativo del PAN. Pero sobre todo y permanentemente, Luis Baños es un ciudadano preocupado por las necesidades de nuestro Estado, hoy teniendo la oportunidad de legislar para ti y para todos los hidalguenses. Hoy se cumple un año de trabajo legislativo en esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Hoy se cumple un año de que iniciamos el compromiso con ustedes de servirle a nuestro distrito número 17, Nepasoyucan y Mineral de la Reforma, pero también servir de manera responsable y con una gran vocación de servicio a nuestro Estado de Hidalgo. A través de más de 78 sesiones que se realizaron en este año legislativo, hemos debatido, propuesto y aprobado un gran número de iniciativas que todas buscan el progreso de nuestro Estado, la protección de nuestros derechos y el desarrollo armónico de nuestro Estado de Hidalgo. Quiero agradecer la confianza que hace un año me brindaste para ser tu diputado. Y quiero ratificar contigo mi compromiso de seguir trabajando en tu servicio y, sobre todo, cerca de ti, comprometido como siempre en tu beneficio. Diputado a tu servicio. En este año de labor legislativa, se han gestionado servicios y apoyos en favor de los habitantes de Pasoyucan y Mineral de la Reforma, una importante tarea que no solo beneficia a los pobladores de estos municipios, sino que también a quienes los visitan debido a la importancia que tiene la gestión de obra, de seguridad, limpieza, alumbrado, entre otras. Participar activamente en el apoyo a escuelas, centros comunitarios, unidades deportivas, asociaciones civiles o fomento al autoempleo, es un compromiso que como diputado ha llevado a cabo, atendiendo oportunamente de manera personal o canalizando las peticiones a las instancias correspondientes. Por designación del Pleno del Congreso, el diputado Luis Baños preside la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la que se revisan y dictaminan las reformas al marco jurídico del Estado en favor de todos los hidalguenses. Se han protagonizado debates apasionados respecto a las propuestas del Ejecutivo del Estado y se ha logrado hacerlas más óptimas, armonizándolas en favor de la población hidalguense. Se ha logrado facilitar la apertura y operación de empresas del Estado, simplificando el trámite de los servicios a favor de la mejora regulatoria. Se le ha declarado la guerra a la corrupción y a la impunidad a través del sistema estatal anticorrupción y se complementó con la eliminación del fuero constitucional a todos los servidores públicos del Estado de Hidalgo. En este primer año de trabajo legislativo, se tuvieron 78 sesiones del Pleno, en las cuales el diputado Luis Baños presentó 20 iniciativas, 8 acuerdos económicos, 65 intervenciones en tribuna, 45 gestiones y servicios, 239 apoyos otorgados, 758 audiencias atendidas. Así también en las comisiones que integra se tuvieron 18 asuntos de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 12 de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, 15 en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, y en la primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que preside, se tuvieron 31 sesiones y 126 asuntos dictaminados, teniendo en cuenta que durante este periodo legislativo, Luis Baños no tuvo ninguna inasistencia en el Congreso del Estado de Hidalgo, con ello convirtiéndose en el diputado con mayor productividad en todo el Congreso. Aquí en el Congreso del Estado hemos presentado iniciativas para mejorar la calidad de vida de todos los hidalguenses que viven en nuestro Estado. Esto con la finalidad de que el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales realicen un trabajo en beneficio de todos los hidalguenses, informando oportunamente de sus resultados, pero sobre todo mejorando las condiciones de vida de todos los ciudadanos, sin distinción de partidos. Muy importante comentarles que como presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, hemos mejorado y participado en varias ocasiones las iniciativas que el Gobernador del Estado ha enviado al Congreso. Esto nos ha convertido en un Congreso participativo que aporta y mejora las iniciativas del Gobernador del Estado. Diputado a tu servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.